¿Qué es el agua de la calidad de vida? En cuanto a nosotros teníamos un problema siempre con el agua, teníamos una vertiente acá frente de casa y esa vertiente tenía un problema porque el agua que pasaba en el camino siempre venía y el tiempo de lluviará eso inundaba todo el pozo y ahí quedaba desconocido lo que es el pozo y a veces teníamos que remarnos acá al lado, hacer una vertiente al lado para juntar agua para tomar pruebas y por ahí al vecino de arriba plantaba cultivado tabaco y todo eso viene y para nosotros era un problema, ¿por qué? porque tomamos un agua contaminada. Sí, por la parte de acá de nuestro lado del Espino, acá la mayoría son casas precarias, entonces todavía no hemos podido construir algo bien, por decirlo, ya tenemos el agua pero falta esa pequeña parte de tener bien el baño. Si bien mi hija me apoya, pero yo no quiero atarearla con tantas cosas y después que ellas vayan a fracasar, no quiero eso para ellas. Si bien ellas me ayudan en los quehaceres de la casa, es lo que más ellas hacen, por ejemplo, si es el tema de lo que es apiar y para mantener limpio acá, a lo mejor ellas vienen y barren, pero las tareas más duras las hemos hecho, nos hemos encargado el padrillo. Ya hemos tratado de que se focalice en el tema de lo que es la escuela. Tenemos la escuela a dos kilómetros, tienen solo primaria, me gustaría que algún tiempo venga la secundaria, que los chicos vayan ahí, más cerca, ¿viste? En cuanto al sistema de internet también, que eso también necesitamos. Y todo eso puede ir mejorando, ¿viste? Ya en zonas han llegado, así que así como el agua llegó a otra zona y hoy nos tocó a nosotros, así creo que podemos ir creciendo con los demás. Este es el impacto del trabajo con la OIT, con un organismo internacional como la OIT, que es básicamente mostrar evidencia suficiente, documentada, cualitativa y cuantitativa, acerca de que es necesario políticas públicas de este tipo, porque el acceso al agua es una de las demandas principales del sector de la agricultura familiar y que transforman definitivamente la vida de las personas que habitan en nuestro campo. Producto también de toda esta experiencia del INTA, de estos cuatro años de acceso al agua, se generó en el ámbito de la DIPROS, del Ministerio de Agricultura, Ganida y Pesca, el Plan Nacional del Agua, que justamente en este momento están licitando las primeras obras para las provincias, casi 1.458 cisternas de placas, para captación de agua de lluvia para las provincias de Santiago del Estero, Salta y Formosa.